mar y dreamers aquí estamos otra vez para hablar de un tipo de sueño que acabamos de improvisar de hecho que creo que no estaba en la lista pero que creemos que tal y como están las cosas hoy en día es como muy muy importante porque estoy segura de que mucha gente los va a tener que los vamos a llamar sueños apocalípticos entonces de qué va bueno yo diría que un sueño apocalíptico es en el cual tú estás en un en una situación en un en un territorio en el cual pues la tierra tal y como la conocemos del mundo o tu vida tal y como la conoces pues ha ido a tomar básicamente o sea es como que algo pasa algo algo más que algo pasa no algo ha pasado algo ha pasado pues está pasando pues está pasando que está destruyendo el modo de vida normal no se se lo podrían relacionar también con profecías no que ya han habido mayas o nostradamus por ejemplo es curioso porque el término apocalipsis si no recuerdo mal y no estoy patinando y si no creo que significa como revelar la verdad eso eso es lo que en teoría quiero recordar que significa entonces me gustaría sería interesante no saber cuánto hay de esto revelación de verdad en estos sueños no entonces yo para exponer así cuatro características que podamos decir vale pues estas son las características clave no de este tipo de sueño al menos por los que yo he tenido las características son que básicamente ya para empezar la sensación de que estás en una la sensación es muy apocalíptica desde que realmente estás en el mundo del mundo estás en una era que no es esta en la que estamos ahora eso para mí es bastante es como que permea todo el sueño sabes y da igual que a veces sean sueños con una misión o no es más que nada tú te encuentras en una situación en la cual pues eso del mundo algo ha cambiado o está cambiando drásticamente sobre todo con la naturaleza bueno hay cosas con la naturaleza pero también hay zombies o simplemente vampiros que vienen a la ciudad y se cargan a todos o guerras o guerras también entonces yo creo que el espectro del tipo de sueño apocalíptico es grande aunque te gustaría decir primero como lo ves tú o si una quiere apuntar algo porque a mí se me ocurren cosas que decir para diferenciar apocalípticos de un sueño en plan una pesadilla de que tengas tú que por ejemplo se te esté quemando la casa eso no es un sueño apocalíptico bueno porque no podría ser porque yo creo que apocalíptico es bueno si tiene que englobar a la humanidad en general o a la civilización ya no sólo a mí bueno yo es que los sueños más apocalípticos de agua 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 y fuego pero fuego cayendo del cielo son meteoritos son cosas que realmente cuando están ocurriendo en el sueño es en plan como que te choquean en plan estás en plan what the que parecen tan reales es verdad así que suelen ser bastante vívidos los sueños apocalípticos bueno podríamos dar unos ejemplos de sueños que nos vale que nos hayan mirado apocalípticos yo recuerdo una serie de sueños bueno o sea tú fueron unos sueños que pasaban en el mismo mundo pero me pasaron en distintas noches en estos sueños había creo que una especie como zombies o algo así y de esos apocalípticos he tenido unos cuantos la verdad estábamos hablando viniendo aquí que también ambas dos hemos tenido unos cuantos bueno el más reciente déjame que lo piense mientras estoy contando de los hombres a ver estaba como en un grupo de con un con un grupo de supervivientes del mundo estaba hecho una mierda o sea estaba todo como desolado sabes en plan devastado no había casi nada había edificios en ruinas metales por todos lados y entonces estaba con un grupo de gente vale y hubo un en ese grupo de gente hubo como el comando explorador que salió a explorar y a reconocer el terreno y tal y yo me quedé ahí y estaba como cuidando a niños y la gente que estaba con los que es más débil no y me acuerdo que yo me sentía súper impotente porque pensaba que no podía defenderme en ese sueño y me acuerdo que me escondía en un coche estaba súper asustada de que viniese pues los dos pisos que nacieron zombi o guerrilla o qué pero bueno el caso que no era un lugar seguro en el que estar y bueno el sueño acaba que cogía una espada o dos espadas y como que decía bueno tengo que ponerme a ello vale fin del primer sueño y ya el tercer el siguiente sueño yo ya digamos era como había aprendido no a luchar y estaba como llevando como un grupo sabes a través de este mundo y me acuerdo de eso la sensación constante de estar en peligro la situación constante el mundo de desolado y bueno eso yo teniendo que espabilar me no y ya en el siguiente sueño pues ya era partida la pana sabes en plan con las dos espadas yo recuerdo uno que estaba en mi pueblo mi pueblo está al lado de la costa y había muchas personas en la playa y estábamos allí sentados yo me iba a pasear tal cual y en una de esas estaba yo acercándome a la playa para volver con las personas y venía una ola gigante pero yo era como dios ni aunque corra me salgo corría corría todo el mundo corriendo o sea toda la calle que va la playa llena de gente corriendo y venía que venía la ola y eso que creo que me escondía conseguía salvarme creo que tenía una niña algo así como que intentar salvar a la gente o ayudarnos y lo siguiente que recuerdo es que todo estaba lleno de agua destrozado yo quería buscar a mi familia no había obviamente no había señal no había nada y lo siguiente ya que pasaba es que estaba en las montañas a salvo con la gente que se había salvado como en una cabaña bunker y el otro que recuerdo era que llovía a fuego bueno llovía a fuego no es que llovía a fuego es que estaban cayendo meteoritos o había explotado algo y todo está llenando de fuego y la gente se estaba quemando y yo corrí a buscar a mi hermano para irnos otra vez a un refugio en la montaña es curioso es curioso recuerdo una vez un sueño también que era apocalíptico más que apocalíptico yo ya que sería post apocalíptico porque yo era yo pero yo tenía 40 y largos o 50 y me sentía así y estaba hablando con como con una persona de este esto lo explica ayer además y dábamos por una zona que estaba bastante sequía y había bunkers por todos lados y entonces yo le estaba aplicando a la gente que sólo eran los bunkers que se habían construido los ricos no para salvarse no para salvarse seguro que los tienen no sé si que los tienen por supuesto lo que pasa que no sé si se salvaron o si porque tengo la sensación cuando pienso en el sueño que yo piraba esos bunkers y estaba explicando como si fuesen una reliquia que no como que no sirvió a lo mejor mejor o a lo mejor o a lo mejor el búnker no les salva ya que no sabes depende de lo que sea también porque si hubiese sido una mega desastre en ese sueño yo estaría afuera y estaría muerta y sin embargo no estaba enseñando como los bunkers que eran como algo en otra parte del mundo o era del pasado y tú no sé no lo sé es curioso es muy guay bueno considero que ya hemos descrito bastante bien los sueños apocalípticos y que además ya el nombre te explica un poco de qué son los sueños apocalípticos son fáciles de darte cuenta que tienes un sueño apocalíptico yo creo que sí y nada yo creo que ahora sólo nos queda saldría explorar por aquí no dejejeje hasta la próxima muy bien